Esta chica, una de las tantas chicas que tu madre te ha presentado, te enamora y se muere por ti. ¿Tú sabes eso, no? Sí. Ok, la vamos a hacer pasar. Adelante, Katherine. Hola, bueno. Katherine es una chica... Acá siéntate porque le veas la cara a la sinvergüenza. ¿Y a mí qué me interesa? Una chica linda, buena, en su casa, que cuenta con la aprobación de la madre. La señorita, ella anda rebajando. A ver, Katherine, tú estás enamorada de él. Siéntate acá y vendilo. Desde los 12 años he estado enamorada. Ay, qué linda ella. Claro, pues. Y él me encanta, al menos me encanta a mí los trigueñitos. Dime, te voy abusiva. Dime, te voy abusiva. Dime, te voy abusiva. Vendímelo, pues. Vendímelo. No me voy a rebajar ante ti porque es una mujer de la calle que te gusta andar tomando. Ah, sí, te interesa, te interesa. Tienes a las niñas, a la de Dios. Sí, pica, porque nadie te para bol a bol. No, no, yo estoy tranquila, yo estoy tranquila. ¿Quieres que te rebajas? Yo lo amo a tu marido, lo amo. De nada te vale, de nada te vale. Versas y todo eso. ¿Y cuando a alguien te gusta? Nada. Bueno, di un besito para ella, no pasa. Ah, mira, que hasta ahora ya tiene vergüenza. Sí, lo que está haciendo. Mira, hasta ahora ya tiene vergüenza. Si ves Miguel, si ves. Ella te traiciona porque yo la vi en una fiesta que acaba estando conmigo. Vamos a ir a un corte comercial. Un ratito, Miguel. Miguel, vamos a invitar a un personaje que se llame igual que tú, parecido, casi su tocayo, porque se llama Michael. Michael, adelante. Adelante, Michael. Adelante, Michael. Es una mentirosa, una falsa. Me dijiste que no tenías nada. Me dijiste que no tenías nada con nadie. A ver, Michael, ¿puedes contarnos a todo el mundo, a todos los aquí presentes? Ah, ah, ah. ¿Desde cuándo la conoces? Ah, ah, ah. A ver, ¿por qué? Dios lo dice. Todavía, todavía no. ¿Entre los dos le pega? Todavía lo dice, entre los dos. Todavía lo dice. ¿Y? Él la fue a defender a ella. ¿Tú la fuiste a defender ahorita? Yo vi que le pegó. No, no, no. Ok. Ah. Tiene sangre en la cara a ella. Es una sinvergüenza. Ella no debería ir. Debería hasta retirarse, señorita. ¿Y por qué me voy a dar a la cara yo? Yo no te voy a dar a la cara. El público también quiere opinar. Vamos a irnos a un corte comercial. Luego regresamos con él. Puerca, porque yo me llamo Karina, no Cateri. ¿Cómo que Puerca? Puerca, pues. ¿Cómo que Puerca? Ay, Dios, chicos, te la llamo. A mí no me señales, a mí no me está señalando. A mí no me está señalando, ¿oíste? Sepárenla ya, por favor. No me interesa. No respondes. Separadas. Karina, una cosa. ¿Por qué razón? No me voy a rebajar antes de aquí. No me voy a rebajar antes de aquí. Vamos a seguir. De ahí vas a salir. De ahí vas a salir. Chicos, chicos. Buena mujer. Buena mujer. Buena mujer. Dale un beso. Ya. Bueno, si no se controla. Yo la saco. A la primera levantada de mano, por favor, me la sacan. No esperes ni siquiera que te lo diga, ya está la orden dada para que se la lleven. Y no más bien, ese amor enfermizo que la gente tiene, y especialmente los hombres, por los equipos de fútbol y su selección. Este es el caso de nuestro panelista Tomás. Vamos a conversar con él el día de hoy. Adelante Tomás. ¡Ecuador! 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 ¡Que viva mi selección! ¡Ecuador! La persona que está ahí es Tomás. Él afirma hacer cualquier cosa por su selección, inclusive matar de hambre a su familia por un boleto al estadio. Vamos a escuchar qué nos dice el panelista, ¿está bien? ¿Seguro? ¡Seguro! ¿Seguro, seguro? ¡Seguro, seguro! ¿Seguro que sí o seguro que no? ¡Seguro que sí! Bueno, vamos a escucharlo, ¿ya? ¿Me lo prometen? ¡Me lo prometemos! Bueno. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido a Puñetere. Gracias, muy amable. Me siento muy bien en su programa, señorita Puñetere. Eh, dicen mis apuntes que eres capaz de hacer cualquier cosa así sea extrema por la selección de tu país. ¿Es cierto? ¡Ay, señorita! Yo por mi selección bendita yo lo sacrifico todo. ¿Todo por la selección de tu país? ¡Todo por mi selección! Eh, perdón, ¿qué país estamos? ¡Ecuador! Ecuador, ah, de país en país uno se olvida. Bueno, aquí en Puñetere. Adelante, Karina y Manicito, por favor. ¡Aplausos! Ella es la madre y él el hijo de Tomás. Los dos son víctimas de este fanatismo enfermizo que tiene nuestro amigo. Vamos a escuchar, ¿ya? ¡Ya! ¿Me juran por Dios? ¡Por Dios! Bueno. Eh, voy a hablar con tu esposa, ¿te los ha comprado? Oigan, no, Puñetere. La otra vez era que me retorcía del dolor y este es incapaz de darme para comprarme la pastilla. Yo entiendo el dolor del cólico. A mí siempre me dan los cólicos cuando viajo en avión, me agarran, me agarran muy fuerte, déjame contarte. Es un dolor terrible que solo las mujeres lo entendemos porque lo sentimos. Ustedes no saben nada, ustedes los hombres. Ay, me acuerdo y ya me empezó a dar cólico. Bueno, me consiguen una pastilla, por favor, porque si no me consiguen la pastilla, agarro mis cuatro cosas y me voy para el Perú. Consígame la pastilla. Vamos a ver una opinión mucho más madura. Acá tenemos un señor. ¿Qué opina usted del caso que estamos viviendo en este momento? Eh, buenas noches. Para mí es un caso muy penoso. Bueno, la verdad que sí es penoso y triste lo que estamos viendo. Y todo eso es por culpa de los cachos. ¿Pero qué tienen que ver los cachos si hablamos de fanatismo enfermizo? Porque se les ve a todos ellos la cara de cachudos. ¿Tú conoces a los cachudos a simple vista? A luego los conozco yo. ¿Te han puesto los cachos alguna vez? No, ni Dios quiera. ¿Conoces a Julio? No. Julio está sentado al lado tuyo. Él es delantero de un equipo de fútbol y todas las noches golea a tu mujer. Bueno. Vamos a ver. Vamos a hacerlo a flanco. Vamos a ver. Ya. ¿Qué será? Ya. Vamos ya. A ver, ya, ya. A ver. Ya, ya, ya. Contrólate. Ya, ya. Te quedas ahí quieto. ¿Ya? Ya, 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 ya. Ven, ya. Ya, 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 ya. 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 ¿Ya? Ya. Pero ya, ya y ya. Quiero dejar bien en claro aquí a todos ustedes que Puñetere es un programa objetivo que busca orientar las cosas que pasan aquí, más no generar la violencia. Si aquí hay un gramo de violencia, yo cojo mis cuatro maletas y me voy para el Perú. ¡No! 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 ¿Qué es eso, pues? ¡Qué es eso, pues! ¡Qué es eso, pues! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! A ver, por favor. ¿Ah? ¡Cómo? ¡Mi papá! ¡Oye, muchacho malcriado! ¡Yo soy tu padre! Oye, tú, tú, tú... ¿Qué amas? ¡Y tú, tú, tú! Por favor, ya... ¡Tú! 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 ¿Tú! ¿Estás loco? ¿Ah? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te crees que puedes venir aquí a pegarle a tu hijo, a cagarle a tu amante? ¿Te volviste loco? ¿Estás enfermo? Contrólate, ¿sí? Contrólate, ¿estás loco este tipo? Es un sujeto enfermo Y les voy a decir a ustedes Que el hombre que acaba de entrar Es Toribio Toribio ha logrado valorar El amor de Karina Y Karina va a tener Un viaje sorpresa con él Vamos a escuchar, ¿ya? ¿Seguro? ¿Me lo prometen? Bueno, para que tú sepas Toribio es el hombre Que ama a tu mujer Ya que tú, por estar enfermo Pensando en el fútbol, la descuidaste Toribio se la lleva a ella y a tu hijo Por un viaje de tres meses A Europa, África y Japón Y van a disfrutar En los mejores puestos de los estadios japoneses El Mundial de Fútbol Un aplauso para él ¡Aplausos! O sea que mientras yo me sacrificaba Por mi selección Tú acostándote con otro hombre, ¿no? Por favor, conmíguense Eres una fiesta Una sucia Cínica ¡Por favor! ¡Lo entrego! ¡Eres una! Mami, te dijo Por favor, ey ¿Qué es lo que te pasa a refle... Tú como fanático, ¿vale? Y yo en mi... Con orgullo ¡A Toribio! ¡A Toribio! ¡A Toribio! ¡A Toribio! ¡A Toribio! Una vez más hemos tratado Una vez más hemos tratado de buscar la solución al problema Y una vez más no la hemos encontrado Ojalá que en el próximo programa Sí lleguemos a ese desenlace Nos vemos la próxima semana con más puñetones Gracias por estar aquí con nosotros